Hola chicas, comencemos con el video del día de hoy y bueno, el día de hoy les traigo este video para las chicas que les interesa tener el cabello más largo o más abundante muchos han de decir, claro que me pongo, como le hago, que volumen le hago, como sé que ese es mi largo o como sé que ese es mi color bueno, lo más importante de las extensiones es que primero sepas bien claro porque te estás poniendo las extensiones si es por volumen o por si es porque exactamente quieres el cabello nada más que sea largo ok, bueno, lo más importante es que sepas que hay artificiales como naturales que es, cuál es tu costo realmente si vas a buscar algunas artificiales que sean bonitas y largas, sí, sí hay o si vas a buscar algunas que son naturales o de cabello humano que sean pues baratas la verdad es que no hay, las de cabello natural como las de humano son pues bastante más caras que las artificiales pero las artificiales ya están compitiendo mucho, entonces hay mucha gama y hasta parecen reales entonces no se ve mucho, lo malo es que tienes que tener un cuidado muy diferente a lo que son las extensiones pues naturales a las extensiones artificiales, las extensiones artificiales te pueden durar de 6 meses a 1 año dependiendo del cuidado y las extensiones naturales de cabello humano pues obviamente te pueden durar hasta 5 años, 3 años, 4 años dependiendo igual del uso que tú le quieras dar ok, las ventajas de las extensiones de clip ok, lo que yo les voy a enseñar es que esta es una de las extensiones, es muy fácil lo que tú puedes hacer es ir a comprar tu cabello, lo compras, no necesitas que ya venga pues hecho porque hay extensiones que literalmente vienen ya hechas como estas les voy a enseñar esta, yo la compré hechas, ya venía cosida, o sea yo no la cosí, se ve bien diferente de cómo se cosió bueno, ya venían cosidas y eso es muchísimo más fácil, así tú a lo mejor ya no te preocupas por coser tus extensiones si tú lo que te preocupas es por qué color elegir, entonces es lo más importante pero si tú a lo mejor no tienes un precio muy económico y quieres a lo mejor unas extensiones pues que sean este... ¿cómo te diré? que sean naturales o que sean humanas o que sean de cabello humano buenas y te vas a gastar bastante, pues lo único que puedes hacer es comprarlas y comprar los clips y después de los clips, después de los clips coserlas y después chicas lo que vamos a hacer es coserlas poco a poco aquí les voy a poner, la verdad es súper fácil es coserlas, después poner en los clips y voilà las ventajas del cabello natural cuando vas a comprar cabello natural yo siempre les voy a decir que lo más importante es la textura para que tú sepas que es un buen cabello siempre siente el cabello porque hay muchas de las empresas o muchas de las empresas que utilizan o que venden cabellos pueden cambiar las marcas pero no, a ti nadie te va a mentir si tú agarras y sientes el cabello y lo sientes con una textura ligera, rica, una textura suave eso es cuando es un buen cabello cuando es un mal cabello, cuando es artificial porque hay empresas que a lo mejor y si las quieren vender como si fueran humanas o si fueran buenas porque a veces las artificiales también parecen como si fueran cabello humano porque están largas, están bonitas, a veces tienen hasta más largo que las extensiones que son humanas entonces lo más importante, por ejemplo, esta no se puede desenredar me cuesta mucho ya ven, paso mis manos y se enreda lo que es la diferencia cuando es un cabello que es pues humano que es natural no se desenreda tan, se enreda fácilmente y obviamente es muy diferente ok, lo más importante y lo que yo les estoy recomiendo son las extensiones de quita y pone que es con el clip, es muy fácil de ponerse lo más importante chicas es que también escojan unas extensiones conforme al tono de su cabello y si las van a querer largas o las van a querer con mucho más volumen si las van a querer rizadas lo más padre de las naturales es que se puede alasear como rizar y las artificiales si más las vas planchando o rizando pues obviamente no te van a durar mucho entonces por eso les digo que son de 6 meses a un año dependiendo del cuidado y aparte son cuidados muy diferentes a las extensiones pues naturales ok, lo primero es que son las extensiones de clip la segunda son las extensiones de queratina las extensiones de queratina se adhieren a lo que es tu cabello para buscar como una sintonía en lo que es tu cabello se adhiere con la queratina pero la queratina caliente y ya se te pone todo lo más importante es que pues la verdad a mi no me gusta mucho esa técnica porque se puede quedar tu cabello no sé en la cama o cuando vas caminando se te cae porque obviamente te va a ir creciendo el cabello y se va a ir desuniendo o a lo mejor con el cepillado pues te cuesta mucho cepillarte lo que les recomiendo es que sea mejor clip porque por ejemplo yo a veces con las mismas extensiones que nada más son de clip me canso y digo ay no ya, ya no las voy a quitar imagínense en las extensiones de queratina o de adhesivo está muchísimo peor porque eso no te las puedes quitar y bueno la otra técnica es la de adhesivo que es un pegamento muy diferente es muchísimo más barato la de queratina son más caras porque es queratina pero el adhesivo que utilizan este pegamento es muchísimo más barato pero de igual manera se te va cayendo poco a poco lo malo del adhesivo es que no te dura tanto como la queratina lo que hace el adhesivo es quedarse así en dos meses ya como va creciendo tu cabello pues se va desuniendo se va quitando esa unión con tu cabello y no te dura mucho te dura como dos meses imagínate que tú vas y compras y le inviertes para que tú dure dos meses entonces lo único que yo les recomiendo es que tengan la mejor opción es con clip la quitas, la pones la desenredas las guardas te las pones, te las quitas ya te hartaron te las quitas y ya queratina como adherente como esas extensiones que las pegan la verdad es súper incómodo yo a veces digo la chavos híjole súper súper incómodo tener queratina ahí y no sabértela ni cómo quitar porque a veces necesitas exactamente ir con el profesionista bueno con el que te puso las extensiones y que te las quite poco a poco con otra cosa porque a veces ya dices ya me harté y me las quiero quitar y hasta se lleva tu cabello imagínate tanto que te costó comprarte las extensiones aparte ir a que te cierran el tormento de la queratina como del adhesivo la verdad yo no recomiendo eso yo recomiendo muchísimo más fácil comprar tu cabello hacerlas hacerlas tú en tu casa porque así tienen un costo muchísimo más barato y lo que yo les recomiendo mucho es que que sea natural pero si no es natural artificial y las ventajas del clip es que tú las quitas te las pones y no tienes que estar sufriendo porque están adheridas a tu cabello porque se te va cayendo se va cayendo con tu cabello se te cayó en la cama entonces eso es para mí muy importante lo más importante es que te sientas súper guapa y súper chica la verdad a mí me encantan estas extensiones miden 22 centímetros definitivamente siempre he sentido que una mujer con cabello largo cambia totalmente su rostro su cara yo la verdad me siento muchísimo más bonita muchísimo más sexy me puso como que el sexapiler caro ah bueno así exactamente me siento súper guapa y súper linda la verdad me gustó mucho queda muy bien el color si se dan cuenta el color de mi cabello queda muy bien con el cabello de las extensiones tú tienes que fijarte muy bien en el color que vas a utilizar y qué calidad quieres cuánto tiempo quieres que te dure conforme tú qué quieres entonces si quieres que te dure más pues las naturales si quieres que a lo mejor en 6 meses ya quieres cambiar y ponerte unas moradas unos azules o ya quieres ponerte huera de cabello negro pues unas artificiales porque la verdad también te salen bien aunque son más baratas pero para mí yo no hay queja nada más que a veces pues lo más caro sale digo lo más barato sale más caro porque obviamente pues compras una vez pero como ya se te manda todo vas a tener que ir a comprar y así constantemente pero eso es cada quien en el momento a veces no tienes pero tú que quieres cambiar de look pues hazlo es válido yo les digo mientras se sientan hermosas con ustedes mismas es lo más importante chicas y bueno las quiero muchísimo les deseo lo mejor estas de manita si quieren algún tutorial voy a dejar un tutorial acerca de cómo lavar las extensiones de cabello artificial y después las extensiones de cabello natural para las chicas que se quieren comprar artificial como de cabello natural bueno chicas las quiero mucho nos vemos en el próximo video y recuerden que el mayor desafío es vencernos a nuestras mismas y que las quiera las quiero su amiga caro bye nos vemos en el próximo video chicas pues comencemos con los outfits de rumba y para esto lo que me puse fue un top de estudio F un rosa que me encantó de verdad y un pantalón negro que nunca falta los pantalones negros para alguna fiesta un collarcito para que le dé un poquito más de sabor al outfit y una bolsita que es que es súper súper fácil de cargar para las fiestas y una bolsita